Tiene la palabra ahora la diputada Carolina Jutrovi. Gracias, señor Presidente. Bueno, creo que mi compañera Rosana Bertone ha hecho un pormenorizado resumen y en parte de la historia de este fideicomiso que para Tierra del Fuego ha sido fundamental en sus políticas de desarrollo de infraestructura básica en esos primeros años, así que voy a aprovechar un poco para, en primer lugar, reconocer quienes fueron los autores de esta posibilidad en la persona del senador Martínez, que lamentablemente falleció hace unos años, pero que trabajó muchísimo para que se pudieran reconocer estos recursos a la provincia de Tierra del Fuego, a la voluntad política de la entonces Presidenta Cristina Fernández, que también tuvo el gesto de poder armar este fideicomiso austral, de otorgarnos esas regalías de los pozos offshore, de las cuencas fueguinas, justamente para construir una provincia que estaba en pleno crecimiento. No nos olvidemos que en aquellos años, 2009 o mi día había habido una gran explosión en cuanto a la generación de empleo, sobre todo en el sector industrial y también empezaba el sector turístico a generar nuevas migraciones, como es la historia de nuestra provincia, esas migraciones de provincias de todo el país, de gente de todo el país que nos constituye, como ese mosaico que representa a tantas provincias argentinas dentro de nuestras ciudades, de nuestra isla de Tierra del Fuego. Y hacían falta esas obras de infraestructura realmente y eran imposibles de afrontar con los recursos provinciales de una joven provincia como lo era Tierra del Fuego. Así que ese reconocimiento también. Y por supuesto, a quien gobernaba en aquel momento la provincia, la gobernadora Fabiana Ríos, que también en la ejecución de ese primer fideicomiso austral hizo un proceso participativo, convocando inclusive a un consejo económico y social sin tener la obligación, dándole participación a los municipios para que también propusieran obras y con ese consejo económico delinear y planificar las obras necesarias que la provincia tenía que priorizar. Así que eso en primer lugar. Luego el fideicomiso tuvo su vencimiento, fue por 10 años, se pudieron hacer muchísimas obras necesarias, obras, como decíamos, obras para el agua, obras de agua, obras de cloaca. Es fundamental la ampliación de los gasoductos para poder llevar ese elemento vital que necesitan los sureños por el frío, que es el gas, el gas natural. Y por supuesto también para el desarrollo productivo de esas nuevas instalaciones fabriles que se iban ampliando tanto en Río Grande como en Ushuaia. Así que imagínense la enorme importancia que tuvo ese primer fideicomiso. Por eso, en esta nueva etapa, para nosotros es sumamente importante lograr el acompañamiento de la aprobación de este nuevo fideicomiso austral, que seguramente tiene otras condiciones, también el país está en otras condiciones, pero creo que el gobierno provincial y las autoridades del gobierno nacional y sobre todo del Ministerio de Interior, que trabajó muchísimo el Ministro Guado de Pedro y Silvina Batakis para poder llegar a los consensos con el gobierno de la provincia, lograr un nuevo esquema de fideicomiso austral, donde también, no solamente esta vez la Nación va a poner parte de las regalías, sino también la provincia asume el compromiso de poner parte de sus recursos en regalías para estas obras. Estas obras que algunas van a ser las que quedaron pendientes del anterior fideicomiso que no se pudieron ejecutar y que son muy esperadas por la comunidad, como la planta de tratamiento cloacal de Toluim, como toda la obra que necesita el barrio de Río Pipo, que son barrios muy populosos de la ciudad de Ushuaia. Y por supuesto, poder terminar con una obra sumamente necesaria y esencial, que es la del Hospital Regional de Ushuaia. Y por supuesto, hay muchísimas otras obras que ya están presentadas, hay un menú, un anexo, que prevé obras de este tipo y que tienen que ver también con mucha infraestructura eléctrica y también con el tema de energías renovables. Entonces, adhiero totalmente a lo que planteaba mi compañera Rosana Bertone respecto a la posibilidad de incluir una obra como el Puente del Río Grande, la ciudad del norte de la isla, porque lamentablemente el año pasado lo pudimos incluir en el presupuesto nacional, pero como ese presupuesto no fue votado, perdimos esa posibilidad de que esté dentro del menú de obras del presupuesto 2022. Pero sí es verdad, es una obra sumamente necesaria porque la ciudad de Río Grande ha crecido muchísimo y el río separa a dos urbanizaciones, a una organización muy populosa que necesita mejor conectividad con el centro de la ciudad. Así que por esto, lo que queremos es pedirle a nuestros pares que acompañen la aprobación de este fideicomiso, un fideicomiso que va a aportar un promedio de 2.000 millones anuales, a lo largo de 10 años se van a transformar en varios miles de millones que necesita nuestra provincia para seguir creciendo y que creo que es parte del desafío que tenemos los fueguinos y las fueguinas, seguir haciendo que nuestra provincia crezca, que se siga transformando en esa provincia que todos soñamos y que todos queremos, queremos donde no solamente los que vivimos ahí, nacidos o desde hace muchos años, tengamos las oportunidades de crecer y de arraigarnos, sino también porque sabemos que vamos a seguir siendo una ciudad, una provincia, perdón, que va a seguir recibiendo a muchos argentinos y argentinas que eligen ir a ese lugar tan precioso de la Argentina para buscar una oportunidad y un horizonte de progreso. Así que por eso, por todo lo expuesto, solicito a mis padres que nos acompañen en este proyecto y en la aprobación del mismo. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputada.